. ¿Qué te estoy comiendo? Que casi no te conozco. ¿Qué hacemos? ¿Qué tal? Uy. ¡Dani! Miami, te siento bien. ¿Tú sabes cuál es la única cosa que haría este momento más feliz? Que tú no me hubieras hecho perder dos millones de dólares de mi coca. De hecho, por eso estamos aquí. Tenemos un plan. Porque este es el cruce de caminos de todo el mundo occidental. Estamos en la mitad de toda la acción y por alguna estúpida razón seguimos dejando que nos quiten todo. Yo tengo la misión. Solamente necesito alguien que me ayude a ejecutar. Lani, esta es mi mujer. ¡Woo! ¡Estamos bajando ahora! Bienvenidos a su nuevo trabajo. En vez de ser los intermediarios de los carteles, seríamos los primeros. ¿Nunca ha habido un cartel dominicano? ¡Salud! ¡A Dani! ¡A Dani! Ese tipo es el mejor amigo que yo he tenido en mi vida. Yo te quiero como mi hermano. Esta mujer... Esta mujer es la que yo he soñado toda mi vida. Ella te enseñó a no dejarte dominar. Y ahora... te domina ella. Esto se llama el polvo. Ya está. La llamo el oro. Sin preguntas. Nunca separadas. Yo tengo oro... en una mano. Yo tengo polvo... en la otra. Oro y polvo. Y cuando no tienes ninguna en tus manos, eres una mierda. Véala. Desde el 22 de octubre. Solo en cines.